Esta es la pesada de Westchester, sí señor. Así que bueno, lindos, caballeros, el caballero que baila con la chica más bella en esta noche. ¿Dónde están los caballeros que van a bailar con la chica más bella en esta noche? Y las mujeres que van a bailar con el hombre más feo. Bueno, para gozarnos, ¿cierto? Al estilo de los cadenas. ¡Viene! ¡Viene cumbia nuevamente, cumbia, al estilo de Kevin! ¡Suena, maestro! ¡Viene cumbia! ¿Dónde estábamos la primera pedagina? ¡Vamos a bailar! ¡Aguien cumbia! ¡Eso! ¡Y mi lado, si mi lado se va a bailar! ¡Viene! 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 ¡Aguien es la tótima sobrosa! ¡Uo ha! ¡Ve! 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 ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!